Usted ha dicho que me entro en la tercera edad, se le mira bien, sin embargo he sabido que también padecido de una enfermedad. ¿Cómo se siente? ¿Le amenaza esta enfermedad? Bueno, siempre está uno amenazado de enfermedades, sin embargo Dios ha sido bueno conmigo y aquí me tiene. A pesar de que yo no quise tomar ningún tratamiento, pues aquí estoy. ¿Cuánto tiempo voy a estar para beneplácito de ellos? Pues no lo sé. Ellos son mis enemigos y se tienen que catalogar como tales. Por eso es que nosotros hemos dicho, el problema no es entregar la información a la prensa, el problema es el manejo que la prensa hace de la información, que con tal de vender su producto, son capaces de abultar, distorsionar, calumniar, difamar, insultar, porque es un negocio. La gente sencilla todavía cree que son hermanas de la caridad. Es un negocio, y un negocio muy rentable, y es un negocio que vive y se sostiene en base a hacer exaltaciones noticiosas escandalosas. A ellos no les interesa el bien del país. Internacionalmente nosotros tenemos una imagen de caníbales, porque han copiado hoy día con las telecomunicaciones que vuelan por el mundo, todos los cables que nacen de la prensa nacional. Eso no les importa a ellos. Y eso que dicen que se preocupan por la ciudadanía, no es cierto. No es cierto. Y yo trato de explicarle a los lectores de los medios de información escrito, que comprendan que es un negocio, y es un negocio desalmado en la forma que ellos lo manejan. Y por eso es que se los quería decir, aquí, en vivo y a todo color, presente. ¡Gracias!